Vuelvo, ¿cuánto calcula que el crimen organizado está ahora mismo aportando al recorrido de las corcholatas? Más que dinero, votos y protección. El crimen organizado ya es un partido político y jala con Moreno. En la Ciudad de México, ¿cuánto le estarán aportando los ambulantes a las corcholatas de Sheinban y Ebrard? Más maletas que las que vimos en los videos de Ahumada. ¿Cuánto la unión de Tepito, los dirigentes de Tlalpan? No cabrían en un camión de Cometra. ¿En Tabasco cuánto se estarán ofreciendo? Acuérdate que ahí son los litros de huachicol lo que se ofrece a la corchola tabasqueña. ¿De Zacatecas cuánto le estarán llegando? Pues muchas toneladas de lo que les habían incautado alguna vez en un rancho. ¿Es proporcional a la impunidad del crimen organizado con la inversión en espectaculares, templetes, sonidos y renta de camiones? No, porque esos espectaculares los pagamos de nuestros impuestos. El otro es dinero para comprar votos y conciencias.